Fue difícil comprender cuando te fuiste Me dejaste solo y triste sin tu amor Desperté y ya no estabas a mi lado Y un vacío estruzó mi corazón Me detuve un momento y pensé en todo Y mi vida ya no era igual sin ti Te entregué todo mi amor y mis deseos Lo único que yo quería ser feliz Pero me hiciste tanto daño amor Que dejaste muerto en mi vida a este pobre corazón Pero me hiciste tanto daño amor Pasa el tiempo y no se acaba este dolor Hoy que pienso y veo todo diferente Y que entiendo que lo nuestro fue un error Fue mentira todo lo que un día dijiste Yo de ti nunca esperaba esta traición Yo te perdonaba todo pues te amaba Y quería estar por siempre junto a ti Hoy comprendo que yo estaba equivocado Era fácil para ti solo mentir Pero me hiciste tanto daño amor Pasa el tiempo y no se acaba este dolor Pero me hiciste tanto daño amor Pasa el tiempo y no se acaba este dolor Pero me hiciste tanto daño amor No se acaba este dolor 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 Gracias por ver el video.